Una ola roja repintó esta semana el mapa político estadounidense. En las elecciones a medio mandato los votantes enviaron un mensaje claro al presidente Barack Obama otorgando a los republicanos la mayoría en el Senado y un mayor control en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Los comentaristas enumeran una larga lista de temas internos y externos, aunque los últimos indicadores económicos podrían sugerir que la Casa Blanca hace un gran trabajo porque el paro ha bajado del 6% y el país creció en el pasado trimestre un 3,5%. Con nosotros desde Washington se encuentra el corresponsal de Euronews, Stefan Grobe. Stefan, ¿qué pasó con el famoso mantra, es la economía, estúpidos? ¿Se han olvidado los estadounidenses de las cuestiones financieras? Estados Unidos es un país dividido y está dividido por una razón. Y es un crecimiento económico desigual. Todas las ganancias, o casi todas las ganancias que se han producido en los últimos 30 años han ido a parar al 1% de la población, mientras que los salarios del 99% restante apenas han variado. ¿Cómo piensa que cambiará la agenda económica del presidente ahora que se ve forzado al compromiso? No creo que cambie en absoluto, y el presidente así lo explicó el miércoles en su conferencia de prensa. Él se ve en estos momentos como el único defensor de la clase media, el único actor político que trabaja para una igualdad en los ingresos, para la cobertura universal de salud y la subida del salario mínimo. Todo lo que han rechazado los republicanos. Aunque el martes pasó una cosa interesante en cuatro de los estados que odian, entre comillas, a Obama. Alaska, Arkansas, Nebraska y Dakota del Sur. También se votaba el incremento del salario mínimo. Y adivinen qué pasó. Se aprobó con grandes márgenes. Por tanto, Obama es impopular, pero su política no. Eso fue Stefan Grobe, Euronews' Washington Correspondent. Gracias, Stefan. Gracias, Giacomo. Cuidado.